O sea, o que también, yo de chico igual también salía, pero por ejemplo había ocasiones que podías y otras que no. Por ejemplo, no sé, jugaba, nosotros me acuerdo que jugábamos los sábados a la mañana y el domingo tenías libre y el sábado a la noche podías salir con tus amigos. Sí, es saber cuándo sí, cuándo no. Por eso ya al final yo creo que tiempo hay para salir o para hacer lo que quieras o para vivir con tus amigos, pero hay momentos y momentos. Sí. Y era un poco eso. Pero de alguna manera sí sacrifican, o sea, porque sí salen, pero digo, yo desde que vivo contigo, sí, no es de destrampe, pues. O sea, hasta las salidas son cuidadas. Pero es lo que yo te digo, o sea, cuando se puede. Ya. O sea, tampoco es que eso. Pues hay gente que lo hace aunque no se pueda. Bueno, pues sí. No, después al final el fútbol te saca las cuentas. Ya. Te dice, a ver. A ver, larga o la corta. Larga o la corta, eso no. Se nota. Este, ¿y cómo fue tu debut en River Plate? Mi debut fue, o sea, fue la primera vez que jugué con el plantel profesional. Fue en un amistoso. Me lleva Ramón Díaz a un amistoso. Y entonces, bueno, fue al final con el plantel de primera, pero fue un amistoso. Y después, profesionalmente, en una liga, digamos, por los puntos, por así decirlo, fue en la Copa Argentina, como si fuera acá la Copa del Rey o la Copa AMX. También, bueno, con River contra Rosario Central fue, que perdimos por penales. Y después, es como que yo me agarro de eso. Mi debut en el Monumental, que es en la cancha de River por la Liga Argentina, fue a los tres o cuatro días o a la semana de ese partido. Y ese partido lo ganamos, y estaba el Monumental lleno, y yo jugué el titular y no sabía que iba a jugar. Me enteré, por ejemplo, así como dos horas antes del partido, cuando va el equipo, puso el equipo Gallardo y estaba yo ahí. Y dije, bueno, hay que jugar, no, bueno. Y ahí fue como que lo disfruté muchísimo ese partido. Me acuerdo que entré al vestuario después de ganar y me emocioné pensando en mi abuelo, que era una persona que me había acompañado mucho y había fallecido. Y fue como que tengo ese día como muy clavado. Para ti es como tu día especial de debut. Claro, mi día especial y como de debut que lo tomo eso. Pero mi debut oficial fue en la Copa Argentina, hacía una semana de este partido. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 19. ¿19? Sí, 18 y había cumplido 19 recién, creo. Yo soy bastante malo para la fecha, no me acuerdo. ¿2014? 2014, sí. Sí, por ahí. ¿2014? Ah, no, dije, Máximo nació 2015. ¿2015, Máximo nació? ¿Eres un bebé? Sí, sí. 2015, yo estaba por jugar mi tercer mundial. Claro. Y este güey ya debutando, muy que viejo estoy nomás. No puede ser. Pero vos también, ¿con cuánto debutaste? ¿Vos tenías 15 años? No, debuté 18. Pero claro, a mí lo que pasa es que yo debuté con 18 y a los 19 había jugado el tercer mundial. Claro. O sea, no había ni pasado un año cuando de profesional que ya me llamó rápido. Y además también te viniste para acá también rápido. A los 20 al año. O sea, fue al año, menos de un año mundial y al año me vine para acá. O sea, dos años estuve en México solamente. ¿Tiras penales tú también? O sea, ¿sí te gusta? A ver, de los que... Es que un comentario dijiste de los penales. Tiré en México dos, metí uno y erré uno en una final. Erré en la final antes de venir para acá. Es verdad. Con la muerte rey, la tiré arriba. ¿Sí? A la que la tiran para arriba. Sí, quise pegarle tan fuerte que la tirara miércoles. Encima era... O sea, era como perfecto porque igual no era el penal para ganar. Era para no perder porque habíamos cerrado, creo. No me acuerdo. No, era el quinto penal y yo erré y lo metió Banjión y creo y salió campeón rayado. Y al final fue un penal que me mató. O sea, porque era como ganar en México, salir campeón y bueno, ya estaba casi hecho que venía para acá. Y era como irme a lo grande de allá, o sea, saliendo campeón. Pero bueno. Pero igualmente quiere un montón la gente. Sí, sí, la verdad es que la gente de la América... La gente de la América, o sea, más allá de ese penal, cuando me fui como que... O sea, fue como si no hubiese errado el penal, la verdad, lo sentí. Porque la gente me quería mucho. Bueno, yo también, la verdad, que la gente ahí en México me trató muy bien. No solo la gente de América, sino el país en general. Yo y Guada amamos México. O sea, estamos... ¿Cómo fue tu paso por justicia? En defensa y justicia fue... Estaba en River. Bueno, debuté y estuve, creo que fue más o menos un año y medio. Y al principio jugaba más, pero después cada vez que iba pasando el tiempo fui jugando menos. Vino también, había dos cincos adelante mío, que era Craneviter y Poncio, que lo estaban haciendo muy bien. Que bueno, yo jugaba muy poco y ahí fue cuando me preguntaste si había pensado alguna vez en dejar. No pensé en dejar, pero en ese momento empecé a dudar como de mí. De si podía jugar en primera división, por así decirlo. Porque jugaba muy poco, jugaba por ahí una vez por mes o... Sí, una vez por mes o todo así. Y cada vez que jugaba como que no me terminaba de sentir bien físicamente. Sentía que me costaba mucho, como que no estaba al mismo nivel. Y al final me fui a defensa y justicia seis meses a préstamo a jugar. Y ahí jugué todos los partidos y ahí fue como que me volví a sentir jugador. O sea, fue lo mejor que me pudo pasar fue haberme ido a defensa y justicia, que es un equipo más chico a Argentina. Pero que ahí fui, éramos todos chicos, como que íbamos de clubes a préstamo para jugar. Teníamos un entrenador, Ariel Holland, que para mí me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo con él. Y ahí fue como que de nuevo dije, sí, o sea, puedo jugar en primera división. O sea, era un equipo de primera división, pudo jugar en primera división. Lo hicimos muy bien, clasificamos a la Copa Sudamericana, que sería como la Europa League. Y ahí me sentí muy bien en defensa y justicia. Fue como un club que me ayudó muchísimo a mí para crecer, para sentirme jugador de nuevo. Y bueno, y de ahí después me fui a México, a Tijuana. ¡Gracias!